En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, donde la Virgen, llena del Espíritu Santo, proclama el Magnificat. Vamos a prepararnos para celebrar con alegría y agradecimiento la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Tú que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a Tu Hijo, el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar Tus maravillas durante toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados. En el Espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldigáis. Con los que ríen, están alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Danied para el Señor que hizo proezas. Anunciadla a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad consiste en caminar en la verdad. Una persona humilde es aquella persona que reconoce sus errores, sus tropiezos, sus caídas. Pero también es la persona que reconoce los dones que el Señor le ha concedido. Porque si teniendo esos dones no los reconoces, haces una injusticia a Dios. Si tus padres, con esfuerzo y sacrificio, han pagado un buen colegio para que puedas estudiar y tú, sin embargo, no lo dices o te comportas como si no fuera un tremendo regalo eso que te han hecho, estás siendo injusto. Porque no valoras el esfuerzo que tus padres han hecho para que tú puedas estudiar en ese buen colegio. ¿Tenemos dones? Por supuesto que sí. La Virgen María era consciente de ellos. Era consciente de cómo el niño que llevaba en su seno no era fruto de su santidad, sino que era fruto del amor de Dios. Ella había dicho que sí, pero fue por obra del Espíritu Santo, por medio del cual quedó en estado. Reconocer la verdad nos hace, por tanto, caminar en la verdad y nos hace ser agradecidos. Y yo creo que esa es la primera enseñanza de la fiesta que hoy celebramos. María reconoce que es obra de Dios el que sea la madre del Salvador. Y porque lo reconoce, porque lo vive con agradecimiento, su vida no es la vida de una persona que se cuida, sino de una persona que se da. Porque reconoce que el Señor ha sido generosa con ella, ella se siente llamada también a ser generosa con su prima Isabel y con los demás. Cuando tú reconoces los dones que Dios te ha dado, no solo estás haciendo un acto de justicia, sino que tu corazón se está preparando para tratar con amor a los que están a tu lado. ¿Por qué tantos problemas conyugales en nuestra sociedad? No porque los novios cuando se casan no se quieran, sino porque quizás les falte agradecimiento. Quizás han sido educados en un mundo donde solo se habla de derechos, pero no de deberes. Y porque les falta agradecimiento, cuando llegan los momentos difíciles, como dice la canción, no les sale a cuenta seguir unido a la otra persona. Y entonces acuden, en muchos casos, al divorcio. Cuando una persona es agradecida, valora lo que tiene, se siente afortunada, y su vida la ve desde otra óptica. No la óptica del pedir, del exigir, de buscar mi felicidad, sino la óptica del amor, de dar gracias por lo que tengo, y que eso se traslade a mi vida de cada día. María estaba en estado. Ir a visitar a su prima Ainkaren suponía un largo viaje, en unas circunstancias que no son las actuales, donde no había una seguridad como nosotros tenemos, ni unas carreteras, ni un transporte público como el que nosotros conocemos. Posiblemente cogería alguna caravana que pasaba cerca de su Nazaret para marchar hacia allí y poder visitar a su prima. Pero entrañaba riesgos y peligros. Podía haber dicho, si soy la madre del Salvador, no puedo arriesgarme, he de quedarme aquí. Pero eso no dijo ni hizo la Virgen María. Llena del amor de Dios, llena de agradecimiento, pensó en amar, en que su prima que era mayor le necesitaba, que su prima que ya estaba entrada en años y que milagrosamente había quedado en estado, necesitaba su ayuda y no miró sus problemas, sino que se fijó en la necesidad de su prima Isabel, porque estaba llena del amor de Dios y porque el agradecimiento reinaba en su corazón. No miraba por sí, sino para los demás. Pidamos al Señor que sea así también en nuestra vida, que fruto del agradecimiento que sentimos ante los dones que el Señor nos ha dado, que fruto de que valoramos la suerte que tenemos por tantos talentos y dones como el Señor nos ha concedido, nos demos a los demás para que esos dones que el Señor nos ha concedido den el fruto al que el Señor tiene derecho. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, o por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio de nuestra salvación, que, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu Unigénito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, jesucristo, hijo tuyo y señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Gloria y Jaime, que hace veinticinco años fundaron una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acorde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Higinio, Felipe, María Jesús, Isabel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendió María en su plenitud los planes del Señor? ¿Comprendió siempre por qué el Señor permitía ciertos acontecimientos en su vida? Pues hubo muchos momentos en los que María no comprendió, como tú y como yo, pero la fe de la Virgen estaba basada en la experiencia de que Dios le amaba y de que Dios cumplía siempre su palabra y aquello le sirvió para iluminar los momentos de oscuridad. Fíate de Dios porque te ama. Recuerda los dones que te ha dado para de esa manera con agradecimiento vivir y por lo tanto tratar a los demás. Vamos a rezar como María con su fe la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten que dar de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten que dar de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo a nosotros Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén ¡Gracias! 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 Amén Oremos Que tu iglesia te glorifique, Señor por todas las maravillas que has hecho con tus hijos y así como Juan Bautista exultó de alegría al presentir a Cristo en el seno de la Virgen Haz que tu iglesia lo perciba siempre vivo en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz ¡Gracias! 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 Sicudixit Aleluya Ora pro nobis dehum Aleluya ¡Gracias!